hola amigos suscriptores de youtube hoy vengo con una nueva entrega con nuevos vídeos hoy vamos a cambiarle la bobina o diafragma a este driver de un smt al234 ya ustedes saben vamos con el logo y retornamos con el vídeo buenos amigos ya estamos aquí vamos a empezar como les dije ahorita el driver ahorita no se veía muy bien es un smt al234 a 8 de 500 watts como sea ahora que lo vamos a destapar aquí tengo este el tester como dicen aquí o voltímetros que se conoce en otros países lo que vamos a hacer es cuando queramos por ejemplo si un parlante un driver no deja de funcionar de repente mente y vamos y veamos que por afuera está bien físicamente y queremos chequear lo interno sin desarmar el driver o el parlante lo que podemos hacer es con este con el voltímetro le ponemos en continuidad miren lo hay entonces cuando chocamos la dos punta el voltímetro va a sonar indicando que hay continuidad como ustedes saben lo parlante driver es como una bobina que es un solo mismo cable que le da la vuelta a todo entonces si en ese cable no hay continuidad quiere decir que por un lado está roto entonces eso es lo que vamos a hacer aquí por ejemplo como este driver está quemado como ustedes pueden ver no suena porque hay una interrupción en la bobina algo roto entonces vamos a destapar la nueva mirenla aquí oye oye como suena significa que la bobina está buena porque hay continuidad entonces en este caso esta hay una avería así podemos detectar un drive un parlante si hay alguna falla sin destaparlo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a cambiar la bobina dañada para ponerle la nueva la bobina la bobina parece se ve bien pero hay una falla porque este tiene la bola con más aquí se ve un alambre roto no sé si se aprecia ahí este alambre está afuera es decir que está roto rompido quemó por algún lado y por eso es que la bobina no no está funcionando vamos a cambiar por la nueva que esta pero antes de eso vamos a hacerle una pequeña limpieza aquí adentro por si hay algo roto para que no nos dañe la nueva si esto está roto si hay algún pedazo de alambre o algo adentro sacarle la suciedad para afuera para que no nos dañe la nueva otra vez lo podemos hacer un pedacito de cartón rígido cartulina que diafragma nuevo mire como está saliendo sucio porque diafragma nuevo no se pierda porque sería una látima que estoy poniendo diafragma nuevo una bobina y una vez se dañe y por culpa de algún desperdicio o algo que tenga adentro pero eso mejor se limpia y ahí está bien ahora vamos a poner la bobina nueva ahora vamos a poner aquí una letucha y ahora vamos a poner aquí a diafragma vamos a poner aquí a limón ahí vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí ok 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 vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí ahí está todo bien lo que significa es que cuando alentamos la bobina no sufrió nada ahora lo que vamos a hacer es una prueba de sonido porque ustedes lo escuchen sonando vamos a poner aquí vamos a hacer la prueba ahora como quedó vamos a ver vamos a ver quedó bien ahí estamos pasando la música directa bueno amigos espero que este video te haya gustado ya tu sabes compártelo con tus amigos suscríbete dale manita arriba activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un nuevo video o nos vemos en el próximo video